Más o menos, bueno, con desniveles para arriba y para abajo de acuerdo a las excursiones, pero en promedio general calculo que más o menos como el año pasado, nosotros las estadísticas las hacemos cuando termina la temporada. Ahora lo que te puedo hablar es más o menos a ojo, ¿sí? Pero relativamente bien, la gente muy conforme con el servicio que brindamos, que eso es fundamental para nosotros, mantener en alto nuestro nombre después de tantos años, ¿no? Así que, bueno, tanto los turistas como restauradores de otros tipos de servicios que nos mandan, que nos recomiendan, alojamientos, restaurantes, vecinos en general, la verdad que están todos muy conformes, lo cual para nosotros es una gran satisfacción, ¿no? Bien, ¿y lo que es este viajes al exterior? ¿Has visto una demanda en este sentido? Viajes al exterior han decrecido un poco, ¿sí? Han decrecido, pero eso es normal, porque nosotros en verano, la mayoría de la gente acá en verano trabaja, o sea, está en actividad, o sea, no tiene tanto tiempo como para planificar y adquirir viajes para el exterior, o sea, pero eso es algo, digamos, normal, digamos, de los veranos, porque la mayoría de nosotros, directa o indirectamente, estamos vinculados al turismo receptivo y que es a lo que nos dedicamos, y entonces se dejan de lado muchas veces otro tipo de, o sea, nuestras vacaciones o las vacaciones de nuestros vecinos, ¿no? Jorge, en cuanto a reclamos, los turistas, porque sabemos que las rutas de tierra están bastante complicadas, como el circuito Maginahogado, con Tano se han tenido reclamos, ¿y cómo está la situación de estos accesos que son fundamentales porque hay muchos servicios en esos lugares? Sí, bueno, realmente, bueno, el mantenimiento no es el mejor, sinceramente, los circuitos que vos estás mencionando, tanto el Magin, como el acceso a la plataforma del cerro, caminos incluso internos, vecinales, pero bueno, es lo que tenemos, tenemos que tener en cuenta que siempre son caminos de ripio, son algunos caminos de ripio de montaña, que es lo que se le explica a los turistas, pero bueno, podrían estar un poco mejor mantenidos, ¿sí? Pero bueno, veremos que en un futuro esto mejore, ¿no? ¿Por tu parte te has reunido con la nueva Secretaria de Turismo? No, no, por el momento no. ¿Tiene empezado así algún encuentro para allá también ir trabajando de cara al invierno, a la temporada de invierno, que es lo que están pidiendo varios prestadores en estos momentos? Mirá, yo estoy, nosotros acá en grado 42 estamos abocados a lo que es en este momento, a lo que es el verano, y después, bueno, tendremos el tiempo necesario como para hacer este tipo de reuniones o ver cómo se sigue de acá para adelante. En cuanto a lo que es transporte, tanto aéreo como terrestre, ¿cómo se ha trabajado? ¿Hay una diferencia de uno a otro? ¿Hay más aéreo, más terrestre? ¿Cómo se maneja? No, no, siempre, de la misma forma, los aéreos por ahora no han aumentado prácticamente, no han aumentado muy poquitito algunos, pero no han aumentado, salvo los que, bueno, los que van al exterior, que bueno, ya tiene otro tipo de cambio, es otra la problemática, pero los de cabotaje están prácticamente igual y los de transportes terrestres también, así que eso sigue su curso. Y bien, ¿cómo ven de cara ahora a este próximo mes de febrero? Esto ya está comenzando febrero, que sabemos que es un mes que, digamos, viene otro tipo de turismo también, hay un recambio importante, ¿no? Sí, debería haber un recambio, viene otro tipo de turismo, como bien lo decís vos. Entonces, veremos a ver cómo sigue todo, tenemos un fin de semana largo que va a traer bastante gente y, bueno, yo creo que la primer quincena vamos a tener un buen movimiento y, bueno, en los últimos 10 días generalmente decrece porque, bueno, empiezan las clases a fin de mes o a principios del otro, ya la gente se va una semana antes, pero, bueno, vamos a seguir teniendo seguramente movimiento. Gracias. 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 Gracias.